Desde que estalló la crisis política en Nicaragua, Edwin Carcache se ganó la simpatía de la ciudadanía autoconvocada porque nunca faltó a una sola movilización cívica, pero desde el pasado martes se convirtió en un preso político más del actual gobierno. Como su madre que soy, aquí donde me ven, alzaré mi voz, alzaré mi voz y que todo mundo sepa que mi hijo no es ningún delincuente, no es asesino, mi hijo no es terrorista, mi hijo no es tranquero. Han pasado más de 24 horas de la detención de Carcache y la Dirección de Auxilio Judicial no ha brindado información sobre la detención del dirigente estudiantil. Uno de ellos me quitó mi celular, donde ellos no me lo querían entregar, donde ellos me dijeron que no grabara, que no dijera nada y que lo quitara. Aquí está, donde me peleé con uno de las turbas sandinistas que se encuentran apegadas allí, a los que les pagan por no hacer nada, por molestar al pueblo de Nicaragua que quiere ser libre. Eso quiero que sepa todo el mundo y la comunidad internacional también, que mi hijo no está solo y que ahora, desde hoy, su madre saldrá a las calles a pedir justicia y la libertad para mi hijo. La denuncia que hoy hace la familia de Carcache contradice las declaraciones del presidente Ortega, quien en una entrevista concedida a la agencia española EFE, negó la existencia de presos políticos en el país. El presidente delegado por el Consejo Supremo Electoral dice que aquí no hay presos políticos y sí existen presos políticos. Mi hijo Edwin es uno de ellos. Y aquí estamos nosotros alzando la voz como él anduvo muchas veces ahí por cada uno de nosotros los nicaragüenses. Al decir estas afirmaciones, el presidente Ortega le está mintiendo al pueblo, le está mintiendo a la comunidad internacional. Aquí todo el mundo sabe lo que hemos venido observando y están las redes sociales, ustedes los hombres y mujeres de prensa, que también han sido agredidos y han documentado todos estos abusos que a diario se cometen. Junto a Carcache permanece detenido en el Chipote Alejandro Centeno. Su familia asegura que semanas antes de su captura ya había sufrido dos atentados por estar vinculado a la coalición universitaria. Tenemos un gobierno meramente represivo, un gobierno meramente, ya no sabemos ni qué hacer, pues esperamos, tenemos la esperanza, aprovechando la situación de esta conferencia, que en la ONU hoy salga algo ya, ya Nicaragua ya no aguanta. Ya este país estamos ya, porque imagínense, como le digo, vuelvo y repito, mi hijo tiene una reputación grande, pues es que de la noche a la mañana, además él tuvo dos atentados, primeramente lo asaltaron, la última vez en una camioneta, chocaron, ahorita su mano estaba accidentado, él de una mano, de la espalda, y aún me lo llevaron al Chipote. Hasta el momento, como hoy, no sé, información de él, como hombre, sabemos que lo están torturando ahí, pues, imagínense, eso se llama criminalidad totalmente. Vemos que la situación de represión en Nicaragua no ha cesado, se siguen deteniendo a personas sin procesos judiciales abiertos, se siguen encontrando cuerpos, desgraciadamente, con señas de tortura, como fue en La Moca el día de ayer en el municipio de Dolores Carazo. Entonces, aquí se sigue la represión contra estas personas que se han manifestado y han protestado en contra. Ariana Moraga, Grecia Ramírez, Iskra Malespin y Judith Mayrena, miembros de la coalición universitaria, también fueron detenidas junto a Carcacha y Centeno, pero a eso de las 10 de la noche del pasado martes, fueron puestas en libertad.